El triunfo de Sarah Attar, primera atleta que representó a Arabia Saudí en unos Juegos Olímpicos. En 2012, el Comité Olímpico Internacional invitó a las mujeres de Arabia Saudí a competir en los Juegos Olímpicos de Londres. Arabia prohibió a las mujeres saudíes participar en los Juegos. Tras duras negociaciones, finalmente les permitieron competir, pero cumpliendo estrictamente las costumbres islámicas de vestimenta. Sarah se vio obligada a correr cubierta de pies a cabeza a pesar de que ella vive en Estados Unidos y viste como una ciudadana occidental. Gracias por ver el video. Hola, yo soy Nicole y yo Laura y juntos vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer una lámpara de lado. Lo primero que se necesita es vinagre de vino blanco o cual sea, aceite de girasol, bicarbonato de sodio, colorante alimenticio, dos cucharadas de plástico y dos cucharadas normales. Ah, y luego un recipiente grande y uno pequeño. Paso uno, echamos tres o cuatro cucharadas de vinagre en el tarro pequeño. Paso dos, echamos un colorante alimenticio en el bote pequeño. Y una vez que lo tenemos bien removido, lo apartamos y pasamos al paso tres, que es coger el bote grande y echamos tres cucharadas de bicarbonato. Paso cuatro, echamos el aceite de girasol en el tarro grande más o menos por aquí. Quinto paso y último, echamos la mezcla de vinagre y colorante aquí poco a poco. ¿Y qué ha pasado, Laura? ¿Por qué ocurre esto? El vinagre y el aceite tienen distintas densidades, no se mezclan. El aceite se queda arriba y el vinagre y el colorante se quedan en el fondo. Esta mezcla libera burbujas de dióxido de carbono. Las burbujas de dióxido de carbono al llegar a la superficie se van y vuelven a caer nuestras gotas de color, creando el efecto de la lava.